En los últimos años hemos estado expuestos a una revolución que ha sido la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestra vida. Uno de los colectivos que más aventajados y que en mejor penetrancia han tenido las nuevas tecnologías han sido la gente joven. Dentro de esa nueva realidad ha implicado una cosa que nosotros le llamamos un conflicto de la generación analógica, que somos los padres que aún estamos malviviendo algunas de las intromisiones de las nuevas tecnologías en nuestra vida, como puede ser que constantemente tenemos que estar dando respuesta a los whatsapps o a los emails que recibimos y los adolescentes que los han incorporado y han normalizado su uso en su día a día y que por tanto ellos ya no han tenido ningún tipo de impacto porque ya han nacido con esa nueva realidad. Eso ha generado un conflicto y un conflicto entre lo que nosotros entendemos que es un mal uso y lo que ellos entienden que es una necesidad. A partir de ahí, las unidades de tratamiento de adicciones en adolescentes en los últimos años sí que hemos notado un incremento progresivo pero notable de las demandas de tratamiento de padres que nos traen a sus hijos porque dicen que están enganchados a las nuevas tecnologías. Cuando uno para analizar los casos, y ahora estamos haciendo un estudio para intentar determinar cuáles son los perfiles de cada uno de estos pacientes y los estamos agrupando en dos grandes bloques, uno se da cuenta de que la adicción a las nuevas tecnologías normalmente encubre unas patologías de base que las discutiremos posteriormente, pero que suele ser un síntoma de un trastorno mental de base. Lo que pasa es que a veces ese síntoma coge una dimensión tan importante que hay que tratarlo. ¿Cuáles son dentro de la...? Cuando empezamos a trabajar con este tema hablábamos de la adicción a Internet. La adicción a Internet era un constructo que se ha visto que no es válido porque lo que sí que hay es determinadas aplicaciones que son más adictivas o más peligrosas que otras. Para que me entiendan, uno no tiene una adicción al Word. O sea, yo no he tenido ni un solo caso de adolescente que esté enganchado al Word para hacer los deberes de clase. Pero sí que hay adicciones o hay un importante sobreuso de los adolescentes con los videojuegos. Dentro de los videojuegos los más peligrosos son los MMORPG, que son estos juegos roll, online, donde uno juega con un grupo de amigos que tampoco sabes quiénes son y que le dedica muchas horas y que van asociados a consecuencias. En adolescentes las tres principales consecuencias son que uno deja de hacer los deberes, que uno empieza a dejar de relacionarse normalmente en casa y que incluso en algunos casos se aísla de los amigos. Cuando estas tres situaciones o alguna de ellas coge una dimensión muy importante, estamos hablando de que este adolescente hace un uso patológico de las nuevas tecnologías. Retomando un poco lo de los perfiles que les comentaba, sí que vemos que hay dos grandes grupos. Un grupo de adolescentes más pequeñitos que tienen principalmente un trastorno de conducta y que juegan con una motivación vinculada al placer, al ocio, y entonces lo que quieren es seguir jugando porque eso les gusta y su motivo o su queja es que quieres que haga, que me aburro, en casa es un rollo, etc, 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 y es un problema de limitar el uso. Y hay otro grupo muy importante de pacientes que son pacientes mucho más psiquiátricos, con patologías mentales mucho más severas y que utilizan las nuevas tecnologías como una manera de refugiarse. Lo que te dicen estos chavales es, ¿qué quieres que haga? Si no tengo amigos, no tengo nada que hacer, déjame jugar. A partir de ahí, y hablando de los factores de riesgo más importantes de los adolescentes, el mayor factor de riesgo es un adolescente con problemas de relación interpersonal o un adolescente que esté solo. La soledad en adolescente es el mayor factor de riesgo para acabar teniendo problemas de sobreutilización de las nuevas tecnologías. Cuando hay esa situación, yo les recomendaría que consultasen con un profesional para detectar no sólo cómo manejar el problema de los videojuegos, sino cómo ayudar a ese chico a establecer relaciones más sanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!